Hola, soy el alumno Luis Fabricio Alfaro Ramírez del tercer cuatrimestre Grupo M de la Licenciatura en Formación en Arte y Cultura y vengo a presentarte el coro a la orilla de un palmar. A la orilla de un palmar rumide una joven bella su boquita de coral, sus ojitos, dos estrellas. Al pasar le pregunté que quién estaba con ella y me despondió llorando, sola vivo en el palmar. Soy huérfanita, soy huérfanita. No tengo no querida ni un amigo hay que me tenga consolar. Solita pasó la vida a la orilla de un palmar. Y solita moriremos como las olas del mar. Soy huérfanita, soy huérfanita. No tengo no querida ni un amigo hay que me tenga consolar. Solita pasó la vida a la orilla de un palmar. Y solita moriremos como las olas del mar. El mar. El mar. ¡Gracias!